Bienvenidos a Educarte Familia, aquí estamos con un nuevo video informativo. Queremos presentarles la plataforma educativa Educarte Familia está conformada por cuatro áreas de desarrollo. Vamos a compartir pantalla para que puedan visualizarla y conocer un poquito en qué consiste la propuesta. Alimentarte, promueve la alimentación saludable, ofrece capacitación a los profesionales y acompañamiento a las familias para establecer hábitos alimenticios saludables y mejorar su calidad de vida. Anidarte, acompañamiento familiar durante el embarazo, parto y nacimiento de los hijos, crianza consciente y educación emocional, ofrece capacitación para profesionales que comparten el modelo fisiológico. Educarte, autoeducación integral, desarrolla habilidades de pedagogía familiar y alternativas pedagógicas a la educación tradicional que respete los ritmos de aprendizaje, singularidades y necesidades de cada ser. Inspirarte, desarrollo personal y profesional con la guía de referentes que serán fuente de inspiración y te ayudarán a activar tus talentos, a descubrir tu propósito personal y a vivir en la plenitud de tu potencial. Bienvenidos a Educarte Familia, pueden registrarse en la plataforma, ahora tenemos un congreso internacional en los próximos días, el miércoles 26, jueves 27, viernes 28, agendátelo, estaremos compartiendo el enlace para que puedan inscribirse debajo de este video y pueden ingresar a oda.educartefamilia.com y cualquier consulta que necesiten pueden inscribirnos a info.educartefamilia.com. Bueno, nos estamos viendo en el evento, muchísimas gracias a todos por confiar.